Y bueno, Miriam, ahí tenemos el momento estelar de la noche, la coronación de Andrea I. Primero, yo voy a hacer el honor, por supuesto, de entrevistarla. Más adelante tendremos los detalles, pero bueno, qué padre, qué emoción ver a todas esas mujeres bellas, por supuesto, luciendo el traje de escaramuzas. Son los detalles y también toda la información que tenemos. Ya lo decíamos, es toda una elegancia portar estos trajes, pero también ellas son unas mujeres bellas y que lo cortan como se debe portar, con elegancia, con ese sabor que ellas tienen y por supuesto que solamente tiene la mujer oaxaqueña, por eso el honor de llevar este traje. Pero Andrea I. tuvo el honor de tener un padrino y ese fue, claro, de lujo, fue Alejandro Murat, que estuvimos platicando con él sobre la experiencia y por supuesto de todas las vivencias que tiene con la charrería oaxaqueña. ¿Qué les parece si vamos a la noche? Así es, vayamos. Amigos de MVM Televisión, tenemos ya en este foro al licenciado Alejandro Murat, quien es quien coronó a Andrea I en el marco del 50 aniversario de la Asociación de Charros de Oaxaca, Miriam. Así es, en esta ocasión se viste de lujo al tener un padrino de honor como es Alejandro. Y bueno, hoy Alejandro, en esta noche de coronación, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vives esta tierra en Chava? Bueno, la verdad es que estamos muy entusiasmados el día de hoy, especialmente porque estamos pues en el mes patrio, ¿no? Y bueno, la charrería es nuestro deporte nacional, especialmente hoy, esta asociación regional de Charros de Oaxaca cumple 50 años, así que por supuesto que está de fiesta, pero también es un gran momento porque se vive hoy la coronación de Andea Primera. Y como bien lo platicábamos hace unos minutos, este deporte, la charrería nos define, nos da identidad, son sus trajes los que transitan fronteras, los que le dan sabor, los que le dan color a nuestro país. Es este deporte nacional el que convoca a nuestras familias a salir, a vivir un momento con el caballo y a disfrutar juntos, pero lo más importante es que es la charrería la que nos da identidad. Así que pues la verdad es que hay hoy mucho que festejar y me honra mucho, por supuesto, que me hayan permitido venir a coronar a Andea Primera, a la que hoy a través de estas cámaras también le mando una gran felicitación. Sé que va a asumir su responsabilidad de promoverlo y por supuesto a todas las familias oaxaqueñas que hoy nos ven, bueno, que pues vean en la charrería una gran alternativa familiar para disfrutar y también para acrecentar la identidad de México. Hace rato hablando con los integrantes de esta asociación, incluso con quienes fueron escaramuzas y reinas también de esta asociación. Se hablaba mucho del tema de la falta de difusión, perdón, de promoción de este deporte. Sabemos que usted es un funcionario público a final de cuentas. Hay varios también que están involucrados en este tema. ¿Qué compromiso se hace con esta asociación para darle este impulso, el valor agregado que se debe de tener para que tengamos mayores representantes de la charrería oaxaqueña dentro y fuera del país? Bueno, fíjate, es importante platicar. En alguna etapa de mi vida profesional, cuando fui director del sistema de radio y televisión mexiquense, ahí me tocó promover un programa de charrería que trascendía fronteras. Era uno de los programas que más se seguía, no solo en México, sino a nivel internacional. Y bueno, pues me parece que es un tema de convicciones poder hacer equipo con aquellos grandes exponentes de este, nuestro deporte nacional celestino. Así que al final del día, hoy, al venir acá, pues también nosotros asumimos ese compromiso de que en cada momento que podamos, lo podamos promover, pero empezando por hacerlo uno mismo, con su familia, como bien te comentaba, y compartir. Y en lo que uno pueda ayudar, por supuesto, también ayudar a que se haga más grande. Y por supuesto, aquí en Oaxaca, con la Asociación Regional de Charros de Oaxaca, que hoy cumple 50 años, se dice fácil, pero al final ahí está el compromiso de todas estas familias. Pero también hay que decirlo, uno se la pasa bien, así que hay que probarlo si no lo han probado. Pues muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos en esta noche. Por supuesto, el espacio de MVM Televisión está abierto, pues para todos aquellos interesados en la charrería mexicana, oaxaqueña, por supuesto. Y bueno, bienvenido, una vez más. Pues antes que nada, agradecerte a ti, Miriam, a ti, Celestino, pero especialmente a su auditorio. Es la oportunidad de poder tener esta práctica y de entrar a sus hogares. Y por supuesto, a MVM, la oportunidad, a nombre de los charros de Oaxaca, esta oportunidad de poder estar con ustedes. Muchísimas gracias, Alejandro Murat, en esta fiesta, pues el charra. Sin dudable, un honor tenerte aquí esta noche. Y pues seguimos con la fiesta charra. Continúe con nosotros. Buenas noches, un honor que estén esta noche con nosotros. Y disfrutando de lo que es la fiesta de la charrería. Y por supuesto, también con doble fiesta, cumpliendo 50 años como asociación. Y por supuesto, la condenación de Andrea Primera. Qué honor, qué invitación, cómo se siente esta noche. La verdad es que me siento muy contento, muy honrado de que nos hayan hecho parte de esta celebración, que como atinadamente dicen, celebran 50 años de haber creado la Asociación Regional Charros de Oaxaca. Y déjenme decirles que yo tengo vínculos con la asociación desde hace mucho tiempo, porque llevo 30 años de casado, pero antes de casarme con mi esposa, pues andábamos ahí conquistándola y ella era escaramuza, precisamente de la asociación. Y quien ahora es mi suegro, pues es uno de los socios fundadores, Gonzalo Quevedo. Entonces, tengo afectos especiales, vínculos especiales con esta asociación. Y bueno, pues ahora que nos permiten celebrar junto con ellos estos 50 años, pues la verdad me siento honrado. Por otro lado, pues bueno, la actual reina es mi hija. Y la verdad, pues me siento muy feliz de estar aquí conviviendo con ella. Y viendo obviamente cómo esta responsabilidad que asume, pues también a ella la hace feliz, ¿no? Exactamente. Y bueno, hablando precisamente de toda esta tradición familiar, aunque no estaba directamente involucrado hace ya algunos años, sin embargo, es como también una obligación y responsabilidad como padre de familia, obviamente incluirse y por supuesto apoyar, que siempre el respaldo familiar es básico en cualquier tipo de deportes, en este caso la charrería, ¿no? Es correcto. Bueno, te digo, la verdad es que en aquellos tiempos que andaba yo quedando bien, hasta me subían los caballos y todo, ¿no? Y la verdad es que me tocó ver desde hace mucho tiempo a la asociación y a la charrería como un deporte nacional que además convoca a la unidad familiar. Las veces que tuve la fortuna de que me invitaran a las prácticas o a las charreadas, pues la verdad es que era una experiencia muy bonita porque terminando la competencia, había la convivencia de todos, me tocó saber de las competencias que ellos tenían fuera de la ciudad, fuera del Estado incluso, y siempre se creó un ambiente muy bonito, tan bonito que quienes en su momento estuvieron en sus años mozos en la escaramuza o charreando, pues son amigos que han consolidado precisamente esa relación durante todos estos años, ¿no? Al ingeniero Nacho Santillana, por ejemplo, que lo conozco desde hace mucho tiempo, a don Federico Sada, a mi suegro, al doctor Rendón, pues obviamente son gente que en su momento conocí y que me ha dado mucho gusto ver cómo siguen unidos, cómo siguen trabajando para preservar este deporte tan bonito que además es el deporte nacional. Así es, y exactamente de este extraordinario accidente de amor, pues que lo vino a llevar a entrar a todo lo que es el mundo de la charrería. Bueno, también viene ese sistema, como dices, de convivencia de la familia, de integrarnos también como mexicanos, pero por supuesto de una tradición que nos representa como mexicanos y que debemos salvaguardar, ¿no? Que nos representa y que aún dicen que se está perdiendo. ¿Cómo podemos reavivar? Bueno, yo creo que es importante darle mayor difusión. La charrería es un deporte con suertes que son difíciles, que son arriesgadas, y la verdad es que a veces quienes lo vemos desde afuera hasta se nos antojaría que fuera fácil, pero la verdad es que es un deporte que exige disciplina, que exige constancia, y yo creo que todo esto ha hecho que mucha gente no se acerque y creo que es importante que a través de los medios, yo quiero aprovechar este extraordinario feroz que me da, vale la pena que se acerquen, es un deporte sensacional que, repito, a mí me tocó vivir en su momento y que convoca a la unidad familiar, que preserva la tradición, que tiene como parte sustantiva pues toda la labor que se hacía en aquellos tiempos de labranzas, de las haciendas y demás, como agarraban el toro para poderlo marcar, como, o sea, todo ese tipo de suertes tienen su historia y tienen su porqué, entonces es algo muy bonito, es algo muy bonito porque además obviamente te permite convivir con un animal tan noble como el caballo y creo que la gente cuando se acerca y conoce la charrería se enamora, lo digo por experiencia propia, mis hijas, porque tengo dos hijas, la más pequeña que es ahora la reina, a pesar de que su mamá fue reina y fue escaramuza, no se había acercado tanto al deporte, lo empezó a hacer y ahora pues es fanática, entonces la verdad es que creo que ese es el secreto para que se pueda preservar esa gran tradición, que la gente a través de los medios se escuche de la charrería, pero sobre todo que la gente se acerque y viva la charrería, la viva de cerca, se involucre, que entienda su reglamentación, que entienda sus suertes, que pueda obviamente además tener esa gran oportunidad de convivir con la familia charra, que es una gran familia. Bueno, desde acá también se hace el compromiso, digo, tocando un poquito el tema de las políticas públicas, todo lo que se hace alrededor de los deportes de Oaxaca, como presidente municipal, el compromiso también que se hace con ese deporte aquí en la capital oaxaqueña, con el compromiso con los demás municipios con un lado de Oaxaca, precisamente para enaltecer, para seguir apoyando a este deporte. Sí, digo, es algo que tenemos que hacer y la verdad es que yo cada que puedo siempre he aportado lo que me tengo que aportar y también es así que, bueno, el pasado 15 de septiembre, el 16 de septiembre, hasta que terminó el desfile, estuvimos con la asociación ahí en la charrera tradicional que se da y además, te digo, me da mucho gusto ver que hay caras nuevas, que hay jóvenes que están practicando en la charrería, como Emilio Quevedo, que fue el joven que floreó la rata hace ratito en esta festividad. Magnífico, por supuesto. Y la verdad es que bueno que haya gente que se esté involucrando. Te digo, ahí afortunadamente tenemos una visión de lo que tengamos que apoyar, lo vamos a apoyar con mucho gusto. Perfecto, presidente, pues muchas gracias por acompañarnos en esta noche y bueno, aquí está también el compromiso que se hace por parte de un servidor público y de un padre de familia también apoyando ese deporte. Estuvo así la política de perder a Javier Villacañi y hubiera ganado la charrería. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la plática y pues por compartir exactamente esta figura publicada en un servidor y por supuesto de la familia nos hace verlo más humanamente y por supuesto, muchísimas gracias por la plática. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.